Hola, buenos días. Hoy empiezo por aquí, por la burriota que nos ha llegado, de los lancheros. Pescadita de la noche, burriota del día, es tamaño de ración, hay de ración y hay como para dos. Se puede hacer a la plancha, se pueden hacer filetitos, y luego también hay gente que utiliza para hacer ceviche. Entonces, sigo por aquí, musarra, pequeñita, gallo grande, para filetes, para horno, piezas de kilo más o menos, bonito, los cogotes, que se puede hacer a la contra, está súper rico rebozado, también para marmitaco, para tomate. Colas de anzuelo, son grandes, de 1,5 a 2 kilos, guasacorte a 23 o enteras a 22, chicharro de ración, está vivo, a 8,90, sapo blanco de kilo, alrededor de kilo, algunos un poquito más grandes, carcajal de ración, también se pueden hacer filetitos, o para horno, carioca, está muy fresquita, para hacer en libro, o para freír en enterita, para enrollar, sabidón, anchada aquí, está muy buena, todavía sigue entrando, gallo pequeño, a 10,90, sardinita, que hay todos los días, es del Mediterráneo, está muy, muy buena, y sigo por aquí, locha de anzuelo, está espectacular, pero bueno, es tamañito grande, es de kilo y medio a 2 kilos, pero bueno, se puede congelar, sapo negro, de kilo, kilo y medio, 16,90, medianas de anzuelo, no son muy grandes, son de entre kilo 300 y kilo 600, cococha de marruza, fresca, gallos grandes, de kilo, kilo y medio, 16,90, calamar fresco, de aquí, a 21, lenguado de ración, está súper fresquito, sapo al corte, colas de anzuelo, un poquito más pequeñas, como de kilo, algunas son más pequeñas, de kilo, a 18,90, rodaballo salvaje, de kilo y medio, más o menos, cigalita, sapo grande, de 3 kilitos, 2 kilos y medio, 3 kilos, platusa rubia, cococha de bacalao, fresca, gallitos de ración, a 12,90, de ración hermosita, carcajal, también más, carcajal, chipirón fresco, tamaño mediano para hacer a la plancha y algunos un poco más pequeños, pero bueno, es grandecito, medianito, aquí ya el marisco, langostino cocido, langostino crudo, pulpo fresco, el chipirón que tenemos siempre, refrigerado, y zamburitas, un mejillón de roca, eso es todo, que tengáis buen día, agur.